Gracias por continuar conmigo en esta edición de Ciudad 2.0, vámonos a las nacionales donde les comento que Juan Buenotorio, legislador del PAN, comentó que el Partido Acción Nacional no va a participar más en los debates de las iniciativas de la reforma energética, debido a que les parece que pues esto está perjudicando mucho a la sociedad. Además de que se abarcan apartados de la expropiación de terrenos y la reducción de recursos para las entidades federativas, por lo que pues decidieron ya no asistir más a estas mesas de debate. Localizan fosa en Veracruz, donde se han exhumado hasta el momento 28 cadáveres. Se dice que pues esta fosa fue localizada en el rancho El Diamante, ubicada en la región de Tres Valles, en la cuenca del Papaloapan. Grandes noticias para México, debido a que el doctor Sanjaya Rajaram recibirá el Premio Nobel Mundial de Alimentación 2014, debido a sus contribuciones al desarrollo de trigo de alto rendimiento. El premio es de 250 mil dólares y se estará entregando el próximo 15 de octubre. Vámonos a los espectáculos, donde primeramente les comento que hubo muchísima polémica el día de ayer, debido a que la productora 20 Century Fox realizó un cartel en apoyo de la selección, pero el personaje que venía en dicho cartel era un simio, un simio pintado pues con los tres colores de México en las mejillas. Realmente esto pues ofendió a muchísimos aficionados, debido a que pues consideran que la productora los está comparando con monos. Entonces pues bueno, esto fue lo relevante. Vamos a ver el siguiente video. El juego Brasil contra México causó mucha expectativa y el apoyo hacia el seleccionado nacional se hizo presente de todas las maneras imaginables. La productora, 20 Century Fox, a través de su página de Facebook, quiso hacer patente su apoyo con la imagen de César, personaje principal de su película El planeta de los simios. El personaje de ficción apareció con los pómulos y frente pintados con bandas de colores. Esto no cayó bien entre algunos fanáticos del trinacional, ya que las reclamaciones sobre si les estaban diciendo simios se hicieron presentes. La publicación ha sido compartida más de 1.300 veces. Con 13.000 likes y un número indeterminado de comentarios, la imagen causó furor entre los usuarios de Facebook. La productora tuvo que salir a aclarar que no estaba diciendo simios a los seguidores nacionales y que el mensaje de la imagen se malinterpretó. Hablando de la selección mexicana, pues les comento también que Guillermo Ochoa, este arquero que destacó muchísimo en el partido de ayer ante Brasil, ya tiene corrido. Como sabemos, pues la creatividad del mexicano vuela y rebasa fronteras, entonces Guillermo Ochoa ya tiene una canción en lo particular que suena a cargo de los tres tristes tigreses y se hace llamar este trío, donde aparte de que a Paco Memo ya le compusieron su corrido, lo han hecho también con otros elementos de la selección mexicana. Les vamos a mostrar una probadita de lo que es esta canción nueva para Paco Memo. México contra Brasil, empataron cero a cero, pudo haber sido goleada, pazme mucho es el portero. Joao Javier Betting Marianas. Paco Memo dio un juegazo, hoy con nuestra selección, sin duda el mejor arquero ha sido la salvación. Así llegaba bastante, con peligro disparaba Pero teníamos portero, pues Memo todo paraba Se puso cariaco al fuego y ninguno se hacía daño Memo yo a simplemente Hizo el partido del año Que hermoso cabello tiene, Memo choa y no escoteada Se le movió bien bonito, en la segunda salvada No había visto jamás antes semejantes atajadas Memo choa se merece que le den unas A mí me gustan los tacos de pastor y barbacoa No tiene nada que ver Más rima con Memo choa Y en los deportes, pues seguimos con este Mundial Brasil 2014 Y con la selección mexicana que no baja los brazos Ya que el día de ayer empató 0 por 0 ante Brasil Pero fue un empate que supo a Gloria Debido a que pues es la primera vez que México le saca un resultado a Brasil En los Mundiales, así como este que ocurrió el día de ayer También pues, como les comentaba hace ratito Guillermo choa Magaña tuvo una excelente participación Gracias a él pues se saca el triunfo Claro que es conjunto de todos los jugadores Pero Guillermo choa fue la figura del partido Entonces él dice que este ha sido uno de los mejores partidos de su carrera Vamos a ver las declaraciones de Paco Memo Era un partido bastante complicado Sabíamos la importancia del juego La dificultad que íbamos a tener A enfrentar Brasil en casa No fue sencillo Sabíamos que teníamos que estar concentrados al 100% durante los 90 minutos Y bueno, creo que es un buen punto para México Porque mostramos entrega, mostramos personalidad Y solidez defensiva Que es importante en un torneo tan corto como el Mundial Tan buena participación tuvo Guillermo choa el día de ayer Que el mismo director técnico de Brasil, Luis Felipe Escolari Comentó que jugando, claro que sí Que no le gustó el portero Vamos a ver lo que dice este entrenador Lo que dice este entrenador del goleiro del México No, fue muy bien Era espectacular Las defesas que hizo hoy fueron espectaculares Calmo, tranquilo, sabe jugar Bien posicionado Creo que realmente fue el mejor jugador del juego Y México tiene una equipe muy buena Con buena calidad Vamos a ver A gente tiene grandes posibilidades Creo que está en abierto Una clasificación para todo el mundo Al que no le supo para nada Triunfó este empate Fue a Miguel Herrera Ya que él siempre va a buscar los partidos Claro que sabemos también que Pues se le complica un poquito la situación A la selección mexicana Si llega a ganar Croacia En el partido de hoy que tiene ante Camerún Debido a que pues Se estarían como que peleando todo En el último partido que va a enfrentar México El próximo 23 de junio Ante Croacia Si les parece vamos a ver las declaraciones de Miguel Herrera Respecto a este tema No me salve a victoria Porque no fue victoria Porque el rival nos encimó Porque hoy Memo hace un gran partido Hubo 25 minutos que le quitamos la pelota a Brasil Lo ofendimos Creo que eso era lo que necesitamos Mostrar que también hay que ofender a Brasil Para poder intentar ganarle Hoy nuestros disparos salieron desafortunadamente arriba del arco No echamos campanas al vuelo Fue un buen resultado Estamos contentos Pero todavía hay mucho que trabajar Vamos a recuperar bien a los muchachos Que descansen bien Y después bueno Realmente prepararemos el siguiente juego Enfrentamos a la selección favorita En su casa Con su gente Pero hoy nos dimos cuenta Que en la cancha El equipo está para jugar De tú a tú a quien sea Y que nuestra gente también hace ruido La verdad que nuestra gente Hoy se hizo sentir Se oía muy bonito El cielito lindo El si se puede Y eso obviamente Los muchachos Claro que lo escuchan Y con eso se parten el alma Para conseguir este resultado Que es bueno No podemos decir que es extraordinario Es bueno a secas Pero bueno Nos deja seguir sumando Sumamos puntos Todavía no conseguimos nada Estamos ahí en el grupo Peleando con Brasil Vamos a esperar el resultado De Camerún contra Croacia Y después Tenemos el último partido Igual saldremos con todo A ganarlo Una parte de lo que se entregó La tribuna Porque se hicieron sentir A pesar de que era minoría La gente se hizo sentir Se escucharon en la tribuna A veces hasta más fuerte Que los brasileños Y eso Pues obviamente Nos hacen agradecer Y lo otro Pues obviamente Lo que pusieron los muchachos Dentro de la cancha Para poder conseguir El resultado que tenemos El día de hoy Ahí quedaron los deportes Y muchísimas gracias Por haberme acompañado Durante toda esta media hora Donde traté de llevarles Pues la información Más relevante Que está surgiendo Hasta el momento Por último Les recuerdo Las páginas Donde podemos estar En comunicación www.ahoratelevisión.com Así como Ahora Televisión Que es el Face Y la cuenta oficial De Twitter Que es Arroba Ahora TV Por ahí estamos En contacto No se pierdan Lo que vienen siendo Los siguientes partidos Del mundial Sobre todo El clave Que va a ser El día de hoy Por la tarde Entre Camerún Y Croacia Y el próximo 23 de junio Con lo que es La selección mexicana Pero pues bueno Eso lo vamos a Seguir platicando En las próximas emisiones Mi nombre es Fernanda Andrade Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y pues Sigan con la Gran programación Que tiene Ahora Televisión Para todos ustedes Hasta la próxima Una producción realizada por Ahora Televisión La selección mexicana La selección mexicana La selección mexicana La selección mexicana Gracias.